Mi madre es un poco nerviosa. Verá, usted trabajará para mí. Así que diga lo que diga, no podrá despedirle. No me gustaría estar en tu pellejo, aunque bajara el mismísimo Jesús a pedírtelo. No te necesites, no te quiero, y no me gusta que digas que soy rica. Película basada en una comedia ganadora del premio Pulitzer. ¿Qué estás haciendo? Intentando llevarla a la tienda. Paseando a Miss Daisy. Estabas muy deprisa. Si solo vamos a 30 por hora. Me gusta ir por debajo del límite. Aquí el límite de velocidad es de 60. No era nada fácil. Buenos días, señorita Daisy. No te atrevas a tocar mis flores. No congeniaba. Me encantan los hogares con fotos, señorita Daisy. Pues a mí no me gusta que usmees en mis cosas. No se ponían de acuerdo. Te equivocaste al girar en Opalike. Ahora no me eche la culpa, señorita Daisy, y el mapa lo tenía usted. No se rendía. Señora, déjeme ayudarla. Gracias, José. Pero puedo hacerlo yo sola. No soy un mecatrefe al que se mira por el retrovisor desde el asiento trasero. Soy un hombre. Pero entre viaje y viaje. ¿Sabe cuándo salí por primera vez del estado de Georgia? ¿Cuánto fue? Hace cinco minutos. Entre verano e invierno. Esto no es un regalo de Navidad. No, señora. Vamos, ábrelo. Ay, qué sorpresa. Nunca me habían regalado un libro, señorita Daisy. Compartieron sus vidas durante 25 años. Quitos trailers. Visita mi canal. No deberías conducir con lo mal que ves. ¿Y cómo sabe usted si veo bien o veo mal? Y se tomaron cariño. Jo. Sí. Eres mi mejor amigo. Morgan Freeman. Jessica Tandy. Dana Croy. Paseando a Miss Daisy. Has arreglado el aire acondicionado. Te dije que arreglaras el aire acondicionado. No sé para qué. No me deja ponerlo nunca. Calla. Adiós. Buen viaje. Qué cruz.